bueno buenas tardes buenas noches buenos días cuando quiero cuando quiera sea que ustedes vean esto en primer lugar disculpas por la suspensión pero prefería hacerlo con tiempo y de todas formas sentí que en cuanto a nuestra lógica de funcionamiento no estaba del todo mal por lo que les comentaba de la existencia del feriado y que dentro de ese mismo feriado estuvimos trabajando con unos compañeros a modo de consultorio respecto a la tarea mi idea es poder hacerlo el lunes que viene pero no estoy en condiciones de confirmarlo completamente por no tener todavía claro las directivas de secundaria así que en principio lo vamos a sostener para el lunes primero de junio y en todo caso si hay novedades que ameriten levantarlo yo lo suspenderé calculo que más tardar el viernes para hacer las cosas con tiempo bueno les cuento que estuve bichando las tareas en primer lugar les agradezco el compromiso por por llevar adelante con seriedad en este tiempo complicado esta especie de curso que estamos llevando adelante en segundo lugar que decirles que han puesto cosas muy interesantes que creo que en general los resultados muestran que se ha trabajado en forma linda y que existe ese compromiso al cual me referí recién en voy quiero mencionar algunas cuestiones de carácter formal sobre todo para que sean tomadas en cuenta de cara a cuando hagamos otras tareas como la prueba parcial etcétera la cual vamos a tener que fijar el próximo encuentro si lo tenemos y si no lo haremos este por por otra vía vía correo electrónico lo que fuere como por ejemplo el tema de ya estamos en cuarto y por lo tanto hay que cumplir con determinadas instancias formales verdad esto quiere decir que en los trabajos cuando refieren a un texto deberían tener una bibliografía cuando se entrecomilla algo eso debe tener la cita adecuada si ustedes hacen una cita de texto y la ponen entre comillas debe referir al número de página del texto al que se están refiriendo a su vez a mí me parece bárbaro que ustedes tomen material extra de internet o de donde sea siempre y cuando se haga la cita correspondiente qué quiere decir esto cuando ustedes toman uno o dos párrafos o una frase pero cuanto más largo peor es de algún otro texto de lo que fuere es necesario que hagan la cita porque de lo contrario ustedes están haciendo pasar palabras de otros por suyas o propias lo que en rigor se llama plagio y entonces eso tenemos que evitarlo más allá de que no estoy discutiendo si se quiso hacer a modo de copia de copia o lo que sea sin entrar en eso eso debe ser evitado por cuestiones formales en este caso lo que hice en alguna en algún momento fue bueno no seguir leyendo una pregunta alguna pregunta por detectar este tipo de cosas pero decirles que eso no puede repetirse en una prueba con un valor este documental común parcial porque en ese caso este estamos arriesgando mucho y en ese caso dado que se advierte este podemos estar frente a la posibilidad de anularlo o incluso hacer algún acto administrativo así que por favor tomen los recabos del caso ya estamos en cuarto año ustedes van a ser profesionales de la educación y ser profesional de la educación es trabajar en campo pero también es intentar dedicarse a producir conocimiento y sabrán que en la carrera de educador social se cierra con una con un trabajo de investigación donde este tipo de cosas no puede pasar no quiero que se tome esto como un rezongo sino simplemente como una instancia de aprendizaje y si ustedes necesitarán en algún momento ayuda con el tema del citado este podemos dedicar algún encuentro o alguna clase si es que próximamente las hay el documento enviado por el poder ejecutivo indicaría que cuarto año estaría regresando así que a clases así que bueno tal vez este no nos veamos de forma física próximamente aunque reitero no puedo dar ningún tipo de precisión a ese respecto recorriendo un poco las tareas y a modo de cierre del tema ideología y utopía el vídeo de la película este daily de carpenter tiene una referencia por lo menos uno puede establecer analogías con el concepto de ideología marxista en el sentido de la dimensión negativa del del disimulo de la realidad de la imagen invertida de la realidad dado que cuando el personaje encuentra esas esos lentes parecería poder lograr ver las cosas tal cual son es decir no serían los lentes los que tienen la carga ideológica sino los que permiten ver detrás del velo de la ideología y bueno allí la idea era que jugaran jugar en el sentido con el mejor sentido del término yo creo que jugar es una cosa muy seria y si no habría que recordar cuando éramos niños este no tomamos el juego muy en serio jugar con el concepto de ideología de este podía ser el joven marx el marx maduro o los marxismos posteriores o alguno de ellos en particular o mezclarlos con claridad por supuesto este pero allí preguntábamos por por esa fase digamos no por el concepto marxista recuerden que el concepto marxista de ideología no incluye la dimensión positiva que esto es un aporte posterior que hace requer a partir de los planteos de gertz y la función de integración cultural que le da a la ideología tampoco preguntábamos aquí por cosas relacionadas a la utopía verdad la segunda este la referida al planteo del diputado amarilla que hace una acusación amarilla está acusando a determinados planteos de la oposición de ser ideológicos y preguntábamos qué diría riquer bueno creo que que si nos dábamos cuenta de que eso era una acusación lo primero que a lo primero que nos podemos enfrentar es a lo que a una de las características que menciona riquer de la ideología es que parece ser de otros contraponiéndolo contra la auto con la utopía que sería algo que se da en primera persona es de otros porque de alguna manera nadie se hace cargo de eso y siempre se señala a un tercero como portador de la ideología ya que lo ideológico tiene una dimensión negativa de engaño de disimulo de distorsión de la realidad ahora bien esto les permitía al decir yo que qué comentario sería riquer ese fue mi planteo esto les permitía también integrar la dimensión positiva de la ideología es decir riquer podría decirle amarilla estoy poniendo ejemplos que él está de alguna manera denunciando o acusando a otros de ser ideológicos pero habría que ver si él no lo es porque en un sentido una dimensión positiva no podemos describir el mundo sin ideología no podemos describir lo social por la estructura simbólica misma de la sociedad en ese sentido como mínimo el planteo de amarilla es tan ideológico como el que él denuncia y si nosotros entráramos allí en la dimensión negativa podríamos asomarnos a la paradoja de mangel es decir si los discursos ideológicos de alguna manera no reflejan estrictamente la realidad sino que tienen inclinaciones de las cuales muchas veces no somos conscientes como sabemos cómo determinar que el discurso de amarilla sobre el discurso de la oposición no es también ideológico y por último en la 3 era es la 3 es la que me permite a mí hacer un cierre temático en el sentido de establecer qué relaciones pueden tener los conceptos de ideología y utopía con la educación entiendo que están estrechamente relacionados en primer lugar porque lo ideológico es condición necesaria para lo educativo no hay educación sin ideología desde su dimensión positiva digamos este primer concepto la ideología es necesario en tanto entiendo que el concepto de utopía es una necesidad de otro tipo digamos no está en el ser sino en el deber ser vamos por partes respecto a lo ideológico cuando se formula una política pública como es la educación las políticas de educación son políticas públicas siempre se hace a partir de un modelo ideológico este podrá ser distorsionador o no es decir podrá tener su dimensión negativa o no lo que es importante es tener claro que estamos insertos en un marco ideológico y que el propio recorte que nosotros hacemos en el marco de la libertad de cátedra o este del desarrollo de nuestra tarea como educadores es también ideológico que puede coincidir o no con el marco ideológico general aunque como como cumplimos reglamentos necesariamente nos ajustamos a él y luego a partir de ello podemos analizar si ese marco ideológico al cual estamos sujetos es de alguna manera cumple solo con la dimensión positiva o si ya entra en determinados vicios o comienza de alguna manera a desviarse y pasar a ser una ideología en su dimensión negativa es decir de distorsión de disimulo de inversión de la realidad en función de determinados intereses obviamente cuando uno encuentra ese tipo de cosas no basta con decirlo no es decir no basta con decidir por ejemplo lo que dice amarilla tal cosa es ideológica en su dimensión negativa sino que uno debe estar también en condiciones de dar cuenta de ello desde lo argumental fundamentándolo es decir dar razones de la dimensión negativa de aquella ideología que nosotros estemos acusando de tal en el caso de la utopía yo aquí no tengo más remedio que recordar las funciones a las cuales refería walter kwan de filosofía de la educación cuando decía que tenía las funciones de resistencia y de liberación y allí se preguntaba por el tipo de sujeto que produce la educación y por el tipo de relaciones intersubjetivas que sean en la educación entre estudiantes y profesores entre estudiantes y estudiantes profesores y profesores funcionarios etcétera entre todos los integrantes de la comunidad educativa y creo que la utopía no en el sentido de evasión que sería la dimensión negativa sino en el sentido de subversión y de crítica radical de la sociedad debería ser o debería de alguna manera más que ser debería integrar nuestros conceptos y nuestros preceptos a la hora de educar en pos de mirar hacia un horizonte distinto a las condiciones que tenemos hoy en nuestra sociedad en lo personal a mí me gusta pensar en una sociedad igualitaria y libre y eso dista bastante de la desigualdad instalada en nuestras sociedades y de las cadenas que nos sujetan a decir de ruso y me parece que es deber de cada educador llevar debajo del brazo la esperanza y muchas veces la esperanza el discurso esperanzador está asociado a esa utopía ojo esto lo digo con el discurso del educador tal vez en nuestra vida privada no seamos tan esperanzados pero no tenemos por qué contagiar a nuestros estudiantes o a la agurizada o a los seres humanos con los cuales trabajamos cosas distintas a la esperanza me parece que la función docente debe tener esa cuestión alentadora que insisto entiendo en lo personal va de la mano de la utopía y la utopía en su dimensión positiva esto es en su función de subversión y en el de lograr ser una crítica radical de la sociedad que nos ha tocado atravesar y es por ello que ahora vamos a ir a otro texto que está subido en crea hace un buen rato que es el texto de teoro adorno que se llama la educación después de auschwitz obviamente el título hace referencia al campo de concentración más grande que los nazis desarrollaron en el período cercano y dentro a su vez de la segunda guerra mundial es un campo que hoy está ubicado en polonia cerca de la ciudad de cracovia y de alguna manera es un texto que nos permite visualizar una de las preguntas que habíamos mencionado era clave uno de los problemas clave de la filosofía de la educación y esto es para qué educar y de algún modo este texto nos abre tres preguntas fundamentales que yo quiero empezar a discutir con ustedes y para ello abriremos un foro dos de ellas están en rabadas así la primera no no es de esas en rabadas y sería bueno en función de lo que dice el texto para qué educar para qué hay que educar si formulamos la pregunta clave de la filosofía de la educación a teoro adorno y responderíamos desde el texto y la segunda y la tercera que están en rabadas refieren a qué relación existe entre este texto y lo ideológico por un lado lo utópico por el otro digamos que esas son las preguntas que quedan pendientes a modo de introducción les cuento que teora 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 adorno perdones un autor alemán uno de los fundadores de la escuela de frankfurt o teoría crítica como prefieran llamarlo que es una escuela de pensamiento que se instaló obviamente en la ciudad de frankfurt alemania en el instituto de investigaciones sociales de frankfurt y esa primera generación tuvo entre otros nombres importantes adorno pero también a max horheimer a palter benjamin a marcuse el propio eric from estuvo vinculado a esta escuela y es una escuela de pensamiento de raíz marxista es decir ustedes pueden relacionarla con el texto de arricer porque de alguna manera alude directamente a la escuela de frankfurt en uno de los post marxismos el trabajo de esta escuela obviamente se vio afectado por el desarrollo del nazismo y la mayor parte de sus protagonistas tuvo que emigrar jorge y mediador no lo hicieron a eeuu walter benjamin lamentablemente murió este cuando estaba por salir de alemania y trabajaron mucho tiempo en eeuu de hecho hay un texto de jorge que se llama la función social de la filosofía que era uno de los textos que yo tenía previsto dar pero en función de la de la pandemia como hubo que recortar por los ritmos no lo trabajamos luego lo desarrolló allí en eeuu en una universidad en la cual trabajaba este texto al cual ustedes se enfrentan en realidad es una conferencia que da en un programa de radio y lo hace en 1966-1967 es decir 20 años después de que termina la segunda guerra mundial 20 años después de la liberación de auschwitz en este sentido es bueno tener claro ese contexto y también tener claro un contexto de cierta desesperación de adorno que de algún modo entendía que el intento marxista de cambiar la estructura básica de la sociedad no había dado resultado no por fallar la teoría o sí pero de alguna manera el ser humano no había cambiado la estructura de la sociedad ni siquiera después de lo devastador que fue de lo devastadora que fue la segunda guerra mundial han pasado 20 años de ese adorno y no ha cambiado nada en ese sentido y esto es lo que hace que él desplace la no el interés pero que desplace la responsabilidad o la esperanza al terreno educativo van a ver que él va a hablar de alguna manera de ir al sujeto a la subjetividad de las personas que eso es lo que hace la educación ya que no podemos cambiar las condiciones objetivas que sería lo estructural es intentar ir a las modificaciones en los sujetos directamente bueno se ha llegado a los 20 minutos así que cortamos por acá espero que no se aburran mucho con esta charla que yo he tenido conmigo mismo y que espero que no sea conmigo mismo les dejo esas tres preguntas planteadas las devoluciones de las tareas van a quedar subidas hoy en el correr de la tarde y de la noche en ese sentido tendrán la nota la verán en CREA y los comentarios, las devoluciones las hago en la columna de comentarios de la derecha donde dice añadir actividades o algo por el estilo les mando un cordial saludo y espero podamos vernos pronto chau